Bueno, pues bienvenidos a Chicago. Estamos en Loyola University. Bueno, pues esto es mi residencia. Ahora mismo estamos saliendo para ir a la calle. Este es el camino que cojo todos los días para coger el autobús. Chicago, como podemos ver, es una ciudad que se caracteriza por el viento. Mucho viento. Y allí está el shuttle y como no corramos, no lo vamos a coger. Pues ahora estamos en el autobús de la universidad y este autobús te lleva desde un campus hasta otro. Porque la Universidad de Loyola Chicago tiene dos campus. Uno que está más afuera de las ciudades. Ahí está el gimnasio, ahí está mi casa, la residencia. Es donde vienen los demás españoles. Mis clases son en el campus de downtown, que es donde están todos los edificios grandes, los rascacielos. Normalmente, donde está la vida de noche. Yo soy de una fraternidad que es lo más americano que puedes hacer. Se conoce un montón de gente. Son actividades sociales, bailes, todas esas cosas. Y aparte de eso también ayudamos a la comunidad, ayudando a los vagabundos, a las personas sin techo, les damos de comer. Lo que más me gusta es la gente. Es más inteligente de España. No lo desmiento. Estas son parte de las niñas que están en el programa con nosotros. Ahora mismo en esta clase hay como unos ocho o nueve españoles. Entonces vamos a ver, a conocer a nuestro profesor, a mi profesor de Recursos Humanos. Van a hacer una presentación de algún tema que han tenido que hacer mucho research. Las clases aquí no son difíciles, son mucho más fáciles, pero son otro tipo de educación, otro tipo de educación. Aquí es más práctica y se aprende mucho más, pero en España se estudia más. Bueno, pues esto ha sido todo. Así es un día en la vida de un estudiante del dual degree. Espero que os guste y hasta la próxima.